Media luna, luna entera, florcita de cortadera En Salta yo soy casada, y en Tucumán soy soltera Ando buscando un marido, pero que él sepa aguantar La caricia de esta joya, con el pano de amasar Cuando quiero soy soltera, cuando quiero soy casada Cuando se me da la gana, digo que soy divorciada Si el cigallo se te apaga, no lo vuelvas a encender Si tu novio te ha pegado, no lo vuelvas a querer